Ver noticias Toda la información del oeste Conduce Eduardo del Bono Bueno, les quiero comentar las características de esta clase que vamos a tener con los chicos practicando Al finalizar cada curso de gastronomía, antes del examen final, realizan una práctica de restaurante, se le dice Y ustedes van a participar activamente, van a ser los comensales críticos, ¿pueden ser? Críticos, muy bien La idea, el objetivo de esta clase es que los chicos puedan sentir la presión de un ambiente laboral La idea, bueno, de esta práctica es que los chicos simulen un ambiente laboral Que puedan, bueno, fortalecer todos los conocimientos teóricos y prácticos que adquirieron durante el curso Así que, bueno, les doy la bienvenida y vamos a ver cómo los chicos prepararon todo Muchas gracias Soy Isabel, la profesora o instructora de cocina de los chicos De los chicos y grandes y no tan chicos Esto es así, en el primer nivel, entre ellos fueron sus propios catadores Digamos, unos cocinaron y los otros degustaron En este caso, les toca invitar a un familiar Entonces, ustedes van a ser nuestros degustadores Elegimos hacer comida española Nos tocó hacer algo temático O sea que, como si miran un poquito, por allá si alguien quiere leer el diario Hasta un diario nos han conseguido Vamos, trataron de conseguir todo lo que más se asemeje a una cantina española O a un lugar español para comer Entonces tenemos las entradas y todo el mes Tenemos tres platos, consta de tres platos Tenemos una entrada, un plato principal y un postre Tratamos de que sea lo más español posible Pero como a todos no les gustan los mariscos Tiramos algo de carne también Pusimos algo de carne Que si bien le pusimos una salsa española Y algo que es más conocido a nuestro paladar Pero al que le gusta más tradicional también lo tenemos Tratamos de abarcar todos los gustos Porque sabemos que a todos no les gusta todo Así que hay dos platos para elegir Sobre las mesas tienen una carta Así que tienen para elegir entre dos entradas Dos platos principales y dos postres Y van a ustedes elegir Y después comentarán con sus parientes A ver cómo les fue, si les gusta, si valió la pena Tanto tiempo y demás Espero que les guste Que salga todo bien Están todos nerviosos Vinieron a las 8 de la mañana cuando tenían que entrar a las 9 O sea que había bastante ansiedad por esto Así que espero que la pasen bien Disfrútenlo Conózcanse entre ustedes Esperemos estar todavía un año más juntos O sea que en la próxima vendrán más familiares Así que ustedes cuéntenle a los que no vinieron Que en la próxima les toca venir a ellos Bueno, espero que la pasen bien Y buenas tardes por mi parte Quiero que les explique los aspectos que usted va a evaluar en esta práctica En esta práctica, bueno Básicamente lo que se ve es parte de la evaluación Es la ambientación que le dimos al lugar Le pusimos música Anduvieron robando un poco de plantas por el vecindario Trajimos las plantas Todo lo que está acá no está nunca acá Acá hay un aula con asientos de colegio O sea que sacaron todo en nada Una hora Armaron todo Hasta las servilletas las hicieron especialmente para la ocasión Esto es parte de la evaluación Y después allá lo que se evalúa en la cocina Que es nuestro fuerte Lo que pasa es que en teoría nosotros tuvimos esta parte En la teoría vimos lo que es Distintos tipos de comida temática Salones temáticos y demás Entonces esto tiene que ver con lo que estamos estudiando En la teoría Que no es lo que uno ve en la cocina En la cocina lo que evalúo es La forma de trabajar de ellos La prolijidad La velocidad Y digamos Uno va evaluando cómo se desenvuelven Si en el futuro También esto es una práctica chiquitita Lo que tiene que ver es que Nosotros siempre cocinamos para nosotros solos Cuando hay que cocinar para otras personas Tenemos otra presión Y eso es lo que se evalúa Cómo funcionan ante la presión Que el día de mañana Si a ellos les gusta esto Y quieren dedicarse a esto Lo van a ver cuando entran a un restaurante de verdad Ahí es muy diferente A trabajar para Somos 13 O sea de trabajar para 13 Personas invitadas 20 en este caso Más o menos supongo que vendrán Todos los que dijeron venir Entonces es esa la presión Eso es lo que yo voy a evaluar Cómo se manejaron en la cocina Higiene Forma de trabajar Higiene personal Y demás Y en la próxima clase Tenemos una carpeta Que ellos tienen que presentar Totalmente completa Con fotos Y el material de todo lo que hicimos Y una cocina individual Cada uno va a hacer un plato Que eso lo voy a evaluar A solas con ellos Allá la semana que viene Un plato individual Y ellos van a tener que armarlo Servirlo Presentarlo Y dejar la cocina en condiciones Como cuando la encuentran De eso se trata Este final de curso Así que bueno Vamos a dar un aplauso Realmente Realmente Nos queremos felicitar No solo por los platos Sino por el desempeño La administración Se nota que Le decía Darío Se nota que ustedes Ya muy bien La coordinación La verdad Los felicito Muy bien Muy bien Ahora me gustaría saber Escuchar a uno de ustedes Cómo se sintieron Cómo se organizaron Cómo vivieron las tareas Cómo se sintieron ¿Cómo se sintieron? ¿Uno de ustedes? ¿Dale? ¿Dale? Adelante, dale No, bien, bien Nos organizamos Nos pusimos más o menos De acuerdo Cómo íbamos a ir preparando las cosas Sobre todo Lo más importante La cocina Y bueno Hicimos las Anteriormente Ya hicimos la práctica De las recetas Para ver con los tiempos Jugar más o menos Con eso Y bueno Después realizamos Quién iba a hacer cada cosa Como para poder Que todo salida Más o menos Quiero Y después bueno Dar el soporte A aquellas cosas Que le faltaban Un poquito más Se nota Se nota Que se hubo unido ¿Verdad? A Elsa también La quiero felicitar Muy bien Elsa Muy bien Muy bien A mí un comentario De los invitados Que están orgullosos Ustedes ¿Sí? No sé si eso lo resume A mí me gustaría Decirle algo A ver Sí, sí Por favor Disluchador viejo De Mariano Coro Mariano Coro Sí, sí Yo soy Mariano Es un orgullo Para nosotros Tener este sumillero Porque ellos salen afuera Y son de Mariano Te cuyo reloj Bueno Gracias Ver noticias Toda la información Del oeste Conduce Eduardo del Bono